Este es el queso más famoso del mundo y a la vez el más confundido. Te presento el queso Mazdam de Países Bajos. El Mazdam es una alternativa al queso Emmental, solo que con un precio más accesible, casi a la mitad de precio. 450 pesos por kilo aproximadamente. Con una presentación cilíndrica plana de un peso que ronda alrededor de los 13 kilos aproximadamente, el Mazdam es un queso de textura blanda. Lo partiremos por la mitad ayudándonos de nuestra cuerda metálica. Cabe destacar que viene con una cubierta de vinil y parafina, la cual no es comestible. Una vez que nuestra cuerda metálica haya atravesado totalmente nuestro queso, quiero que observen cómo es el centro de esta delicia. Que debido a sus tres meses de maduración, no nos costó mucho partirlo. Una vez partido, su aroma es muy suave a leche fresca. En su interior resalta mucho los agujeros uniformes, los cuales le dan su distintivo del resto de los demás quesos. Pero también haciendo que la gran mayoría de personas lo confunda con un queso gruyere. Como dato, te digo que el queso gruyere no tiene agujeros, siendo el Mazdam y Emmental los quesos que sí tienen agujeros. Así que a la hora de adquirirlos, no hay por qué volver a confundirlos. Partiremos un pequeño pedazo de nuestro queso para degustar. Lo que en boca es ligeramente amargo al principio, pero una vez que seguimos degustando, esta sensación de amargura desaparece. Si lo vas a probar por primera vez, yo te lo recomiendo en una baguette, con un poco de jamón serrano, rebanadas de jitomate, un poco de nuestro queso Mazdam, parmesano rallado, hierbas finas y un poco de aceite de oliva. Y a degustar, que créeme, es una verdadera delicia. No olvides tu copa de vino tinto favorito para maridar. En los comentarios dime si tú también eras de las personas que lo confundía con queso gruyere. Cuéntame si ya lo probaste, si lo recomiendas. Y no olvides seguirme para que juntos aprendamos más de queso.